¡Vamos a bailar con banda! ¡Aquí! Voy a decirte mis palabras de amor Y acariciar todo tu ser Tus labios rojos besaré con sed Veré la gloria que soñé Nada cuesta, no, no hay que esperar Y empezar la magia de amar Quiero oír a tu corazón cantar De placer, placer de amar Voy a entregarte más que un ser Igual tú estarás Y voy a hacerte mucho más mujer Igual tú estarás La luna llena vas a ver Igual tú estarás Igual tú estarás Lo que es amor vas a saber Vas a suspirar Lo que es un hombre tú lo vas a ver Vas a suspirar De amor te voy a estremecer Vas a suspirar Vas a suspirar Báilale, báilale, báilale Hasta que amanezca Y échale a maguey Y sigue, y sigue a maguey Te irás conmigo a volar al cielo azul Más que una estrella brillará De golpes tuyos yo me voy a hacer Igual que Dios te voy a amar Nada cuesta, no, no hay que esperar Y empezar la magia de amar Quiero oír a tu corazón cantar De placer De placer De placer de amar Voy a entregarte más que un ser Igual tú estarás Y voy a hacerte mucho más mujer Igual tú estarás La luna llena vas a ver Igual tú estarás Igual tú estarás Lo que es amor vas a saber Vas a suspirar Lo que es un hombre tú lo vas a ver Suspirar Mi amor te voy a estremecer Vas a suspirar 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 Vas a suspirar